bueno pues estamos en granada en huejar sierra y vamos a hacer aquí una ruta de enduro con unos amigos que acabo de conocer que me han presentado tenía muchas ganas de venir a esta zona bueno pues vamos ya mismo a empezar la primera bajada no sé cómo se llama luego la miraré aquí pues no conozco nada ya me he metido en el surco ya sigo en el surco chulo está sequillo esto yo que llevo las cubiertas para cambiar ya ya una piedra que me la como me dejo un poco de espacio sobre todo los surcos aquí aquí ah más peso más para adelante a ver si no se me va ¡Suscríbete! 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 La piedra me la voy a comer Opa, arriba La piedra me la voy a comer 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 No se ve No se ve que es lo que viene La piedra me la voy a comer 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 Hola 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 La piedra me la voy a comer 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 La piedra me la voy a comer